Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Mujica de Experience 4x4 y te quiero contar que desde hace más de 25 años que me dedico a enseñar los secretos de la conducción todoterreno y a transmitir esta pasión que es el 4x4. Hoy, aprovechando la cuarentena, te queremos invitar a participar de un curso de seguridad en conducción todoterreno totalmente gratis, online y en vivo. Seguí las instrucciones que hay aquí abajo y no te pierdas esta oportunidad de conocer los verdaderos secretos de la conducción 4x4 que te van a servir para poder llevar a tu familia y amigos con total seguridad y a conocer los límites de tu vehículo. Te garantizo que te va a cambiar la forma de conducir para siempre. ¡Nos vemos!